Yarrou rechaza declaraciones de Petro, debe declarado persona no grata a Diario Expreso. La congresista Norma Yarrou rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la cual tildó a la Policía Nacional del Perú de marchar como nazis. La parlamentaria expresó que no esperaba menos del pensamiento de un guerrillero radical y solicitó que el mandatario colombiano sea declarado persona no grata. El pronunciamiento de la legisladora de la bancada de Avanza País Cede o vía Twitter. Más información. Video, Gustavo Petro asegura que los peruanos marchan como nazis. Mi rechazo rotundo a lo dicho por Gustavo Petro, presidente de Colombia, contra nuestra policía. Solo por imponer el orden. ¿Qué se puede esperar del pensamiento de un guerrillero radical? Petro también debe ser declarado persona no grata. El ejecutivo tiene que actuar, señaló Norma Yarrou. Norma Yarrou, arroba Norma Yarrou 4, februari 12, 2023. Como se recuerda, Petro se refirió al despliegue policial que se dio el jueves en el Centro Histórico de Lima a fin de controlar la huelga nacional convocada por Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, dirigida a exigir la renuncia de la presidenta de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales al 2023. En el Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Mencionó el jefe de Estado colombiano durante la posesión de los embajadores de Colombia en países como China, México, Canadá y Brasil. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura, acotó. Dina Boluarte, hay organizaciones violentas que amenazan el inicio del año escolar. Pedro Castillo, Comisión Permanente aprueba acusarlo por organización criminal. Lucas Gersi presenta firmas contra Asamblea Constituyente ante JNE. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.